Ven aquí, Brock. Y tú, Jeremy. ¿Qué? ¿Estoy en problemas? Aún no. Quiero que hagas el gateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor. ¿Qué? ¿Quiere que llegue a la 30? Puedes llegar a la 50. ¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda. Lo harás con Jeremy en espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor. Hecho. Lo mejor. ¿Ok? Vas a darme lo mejor. ¿Le voy a dar lo mejor? Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas. ¿Por qué? Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. Jeremy, a su espalda. Sujétate bien, Jeremy. Eso es. Adelante, Brock. No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es. ¡Con fuerza! A la izquierda. Ya no puede. Ya, ya no cree que puede. Eso es. No, no va a llegar. No va a llegar. Buen inicio. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ya detente. Olvídalo. Eso es, Brock. No es posible. Lo está logrado. Así, Brock. Así. Ya llegué a la 20. Olvídalo a la 20. Dámelo mejor. Continúa. Muy bien. No, no te detengas. Puedes dar más que eso. No he acabado. Estoy descansando. Tienes que avanzar. Continúa. No te rindas hasta que lo des todo. Eso es. Avanza. 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 Avanza, Brock. Sigue avanzando. Las rodillas arriba. Sigue avanzando. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Tu mejor esfuerzo. Avanza, Brock. Así. 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 Avanza. Eso. No te rindas. Avanza. No te rindas. Tu mejor esfuerzo. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Sigue adelante. Sube las rodillas. Avanza. No te rindas hasta que lo des todo. Mis brazos. No te rindas. Dame lo mejor. Avanza. Avanza. Eso es. Eso es. Es pesado. Sé que es pesado. No puedo más. Me goce con tu cuerpo. Que te dé más fuerza. Pero no te des por vencido. Brock, avanza. ¿Me escuchas? Avanza. Vas muy bien. Sigue avanzando. No te des por vencido. Avanza. Avanza. Duele. Ya sé que duele. Pero avanza. Solo avanza. Entrégame el corazón. Treinta pasos más. Solo avanza, Brock. ¿Qué esperas? ¡Avanza! ¡Cama! Deja que queme. Mis brazos duelen. Da al corazón. Solo avanza, Brock. Tú puedes. Tú puedes. ¡Avanza! Me probaré lo mejor. Lo mejor. No te detengas. ¡Avanza! ¡Es duro! No es tan duro. Solo avanza. ¡Tú puedes, Brock! Dame más. Dame más. ¡Avanza! Veinte pasos más. Veinte más. ¡Avanza, Brock! Dame lo mejor. No te rindas. ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! Brock Eller, no te rindas. Solo avanza. Solo avanza. No te rindas, Brock. No te des por vencido. ¡No! Solo avanza. Solo avanza. ¡Venga, Brock! ¡Diez pasos más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Da el corazón! ¡No puedo! ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Cinco más! ¡Cinco más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dos más! ¡Uno más! ¡No! Deben no haber sido cincuenta. ¡Tiene que ser cincuenta! ¡Estoy seguro! Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Brock, eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. ¡Dime que puedes dar más de lo que he visto! Cargaste a un hombre de setenta kilogramos por todo el campo sobre tu espalda. Brock, te necesito. Dios te obsequió el don de liderazgo. ¡No lo desperdicies! Entrenador. ¿Puedo contar contigo? Entrenador. ¿Qué sucede, Jeremy? Eso se tendrá. ¡Pues es ser un hombre de siete más viejos! ¡Puedo contar contigo! ¡No! ¡Sí! ¡No!